No, a ver si le habían dicho con quién te llevas mejor del elenco Ah, sí, tenés razón Y hay muchos, muchos que me llevo muy bien A ver, yo creo que con el que tengo una relación así Me parece como de respeto y a la vez es cómplice Y a la vez, que es una relación muy linda Yo siento eso, digo, que yo me veo reflejado hace unos años atrás Y él no sé, habrá que preguntarle a él cómo se ve con Jorge Jorge, aparte es una persona reservada y que de repente también muy graciosa Pero tremendo Es que a mí me pasó eso, cuando empezamos a ver los tapes de él en violeta y todo Es como galán y todo Y en realidad, afuera de escena, vimos el Quines y todo Las cosas así Muy ocurrente Muy ocurrente y aparte también hay veces que las escenas te las entorpece a propósito Te hace cosas como para hacerte tentar Y vos estás, claro, tanto sobre tu plano y él está ahí y te va a decir No, pero ¿por qué esa maldad? Bueno, pero tiene un oficio, una cancha, ¿no? Porque en la grabación puede estar haciendo lo que tiene que hacer y además Pero no se le mueve un pelo No se le mueve un pelo No se le mueve un pelo